¡Toma! Muy bien, así que se pueden seguir sumando, eso nos decía Aníbal ahí en el Arena Carlos Paz por la mañana están dando estas clases ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de vino Así es, Marce, el Rotary Club de Carlos Paz está organizando un evento de bodegas ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué me gusta el vino? A usted que le gusta el vino Vemos el ojo de la ciudad, anduvo ahí Bien, lo vemos Bueno, Giorgio, en la sede del Centro Italiano, con un fondo rotario y rotaractiano porque acá se hacen las sesiones, ¿no es cierto?, del Rotary pero hoy te encuentro en solitario Así es, Luis, porque tengo una novedad para ustedes ¿De qué vamos a hablar? Justamente de un evento que vamos a realizar con Rotary que es la segunda Feria de Bodegas, el día viernes 28 de octubre Feria de Bodegas, eso ya me llama mucho la atención ¿De qué estamos hablando? ¿Buenos vinos? Degustación de vinos, de varietales, de seis bodegas invitadas que tenemos más la presencia de una bodega que nos trae cerveza artesanal y gin y con la novedad también de la degustación de chocolates artesanales con vino Chocolates con vino, pero mirá Todo lo que se recauda con acciones como esta vuelven en acciones de servicio a la comunidad En este caso, para ampliar el banco ortopédico que nosotros tenemos y también financiar algunos de otros proyectos que queremos trabajar con algunas entidades intermedias de nuestra comunidad como los bomberos voluntarios de la localidad y también con instituciones del sector educativo como es el reconocimiento a los alumnos de Mejor Compañero Eso es lo que más o menos año a año Rotary está siempre Exactamente ¿Y cómo surgió esta idea tan novedosa, digamos? Que ya se hizo el año pasado, me decías Sí, esta es la segunda edición Bueno, contamos con el acompañamiento de la Biblioteca La Alhambra que hace los contactos y este evento, como te dije anteriormente tiene la finalidad de que todo lo que se recaude vuelva a la comunidad Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Algún vino especial? Contame algo ¿Sabés de vino vos? No soy un experto de vino en este caso Pero bueno Porque va a la segunda edición recién Calculo que para la quinta o sexta Ya podré tener un poco más de experiencia Aparte me dijiste que es muy lindo el lugar Exactamente, el lugar donde se va a realizar es Falda del Carmen Falda del Carmen en el salón de eventos La Carmelia Como vos, yendo hacia Si alguien es un distraído y dice ¿Para dónde queda Falda del Carmen, La Carmelia? Salen de Carlos Paz, ¿por dónde recomendás ir? Tenemos dos formas de llegar Por la colectora o tomando lo que es la autopista la salida a Altagracia Falda del Carmen Como quien va hacia Altagracia Vas a encontrar a mano derecha la CONAE Enfrente, a mano izquierda Ahí está el salón Vas a tener el salón La Carmelia Otra alternativa es ir por el nuevo camino de las altas cumbres Sí, exactamente Bueno, entonces están todos invitados Renová la invitación ¿Y por dónde pueden pasar a buscar las tarjetas? Bien, los esperamos este 28 de octubre en nuestra segunda feria de bodegas que se va a realizar en La Carmelia Pueden ustedes pasar a buscar sus entradas con Adelma, la secretaria del Centro Italiano Ella en los horarios de la mañana y tarde Bueno, está presente siempre y con ella pueden ir En los horarios habituales, digamos del Centro Italiano acá en Belgrano es 50 Exacto Bueno, yo como siempre a disposición del Rotary para todas las novedades Esta novedad muy especial Muchísimas gracias a ustedes por lo que me gusta Gracias Bueno, ahí está Feria de bodegas en Falda del Cármenes en Marce Lindo lugar La Carmelia No lo conozco, es bonito Es lindo, es lindo Es al aire libre Al aire libre Claro, claro Hermoso lugar Muy bien, muy bien Ahí está la invitación He tenido oportunidad de conducir un par de eventos ahí Muy lindo Claro, y con algo rico acompañado Mejor todavía Exacto, más lindo todavía Más lindo Vamos a la última pausa Así es Ahí venimos con el clima No se vayan